Autoridades presentes, representantes de entidades intermedias, pueblo de San Carlos Sur. Hoy es el día que rendimos justo homenaje a los próceres que proclamaron nuestra independencia un 9 de julio de 1816. En este homenaje quiero recalcar las cualidades personales de aquellos patriotas que protagonizaron aquel momento tan importante para poder apreciar cabalmente su calidad de verdaderos argentinos. La Argentina no nació por casualidad, ni apareció de la nada. Tiene un pasado, una cultura, una raza, una religión, una lengua, y todo eso se hunde en las raíces de la historia. Los patriotas que declararon la independencia entendían de qué se querían independizar y de qué no. Qué afectos, compromisos y lealtades lo obligaban a esta tierra. Ante todo, tenían claro el concepto de libertad. Y entendían que una vez conseguida esta, todo lo demás se daría gradualmente. Los fundadores de la argentinidad no solo quisieron asegurarse un cuerpo para nuestra patria, es decir, un territorio poblado con un sistema político libre de toda dominación extranjera. También quisieron garantizarse un alma, un alma que los identificara, su cultura. Esa cultura del trabajo, de sacrificio personal, de cumplimiento voluntario de los deberes y obligaciones como fuente de todo derecho. En estos hombres y mujeres primaba el sentido del bien común. La política se ejercía como servicio al prójimo y no a sí mismo. La familia era el fundamento, no solo de toda nación organizada, sino de toda realización personal. Pensaron en una patria de varones y mujeres educados en la fe, en la esperanza y la caridad. En la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza. Por todo esto, recordamos este 9 de julio como el día de la independencia de la patria. Nosotros hemos recibido la antorcha de la libertad de manos de nuestros mayores. Cuidemos el alma de la patria y de ese modo la antorcha será un faro para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Muchas gracias.